Peregrinos resultaron lesionados de gravedad luego de que su unidad, un automóvil y chévere con placas de Yucatán, fuera impactado en el kilómetro 33 de la carretera Mérida-Campeche, por un camión de carga que transportaba carne de cerdo. El vehículo viajaba a una mujer con su hija de dos años y cuatro varones. Cuando de repente recibieron el impacto del camión, aludiéndose a que el chofer se durmitó y terminaron saliéndose de la cinta asfáltica. La pesada unidad terminó volcada a un costado del camino y esto mismo generó que empezara a incendiarse. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a los peregrinos, identificándose que cuatro de ellos presentaban lesiones graves, por la cual fueron trasladados a un hospital para su pronta atención. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. ¡Gracias!